La familia de Andrea Legarreta estuvo ligada a fraudes e incluso al delito de trata de personas y medios de comunicación están desempolvando aquel escándalo, que vuelve a pegar al nombre de Andrea Legarreta, al menos en el mundo del espectáculo, en una investigación que hizo TV Azteca hace años, se mencionan los nombres del papá y el hermano de Legarreta, Juan Legarreta y Raúl Mauricio Legarreta, son señalados por fraude debido al incumplimiento de contrato en la entrega de tres departamentos. En Acapulco a unos inversionistas, le quita celular a hija de nueve años y toma la peor decisión de su vida escándalo por una bailarina argentina. El hermano de la conductora, Juan, celebró su boda en 2015 y se dijo que estuvo vinculado a trata de personas en 2008, cosa que la Procuraduría General de Justicia investigó a detalle sin encontrar pruebas concretas. Imágenes del vídeo publicado por Azteca América cuando el reportaje salió a la luz. Foto, captura, el sitio página 12 se unió a las acusaciones contra la familia de Legarreta y reveló casos de bailarinas argentinas que se llevaron a México con la promesa de que se volverían ricas y famosas. Andrea viajó contratada por un hombre que se llama Juan Carlos Legarreta que, supuestamente, era el dueño del Royal Club en el Distrito Federal cuenta su familia. Ella bailaba en varios boliches de Buenos Aires. Allá no sabemos exactamente qué pasó, pero sabemos que estuvo bailando. En Guadalajara, en Jalisco, en Playa del Carmen y Cancún. Ella hablaba con mucho temor, pero efectivamente nos suena a que... Bailó en The One, en Cancún. El reportaje publicado en TV Azteca menciona cosas como, se dice insistentemente que don... Juan y Raúl son los que controlan los antros y la prostitución en Cancún, Quintana Roo, México, Regeneración recalcó que la familia de Legarreta fue mal vista tras ser ligada a acciones delictivas pero que la justicia desmintió cada una de las acusaciones. Con información de Radio Fórmula y Sous. Radio Fórmula y Sous.